Te decía que hace como seis meses, casi nunca, nunca, toda mi vida, mi esposa me había dicho pinta mi cuadro y esa vez me dice oye no me pintas a mi señor, yo sé que le llamo a su señor a Cristo, me dio un gusto enorme que me haya pedido mi cuadro y me subí de lo lejos y me puse a pintar, se lo terminé, ya se secó a lo cual me, y pasaron, no sé, uno o dos días y me senté frente a Cristo y fue créeme que no puedo verlo, siento la mirada del señor, no sé cómo, pero no me deja ver, siento que me dice muchas cosas bonitas, cosas muy feas, no me regaña, lo que tú quieras, que tienes de esos ojos, sabe, pero así me pasa con ese cuadro, nunca me había pasado con nada, todos los capitán, toda mi santa vida, bueno, pues mi diápolita que volví, este no me había pasado, no, aquí está el cuadro. Música 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 Música